Yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo brazos me arrando Morelita, yo te estoy queriendo tanto, en mi piel no te quedas repasiente, y en mi piel no te quedas, vamos a ir si así siempre va. Morelita, tu albaño estaré contigo, en mi piel no te estoy muriendo, y yo no entiendo, en mi piel no te quedas, 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 no te quedas. No te quedas, 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 no te qued A mi chico te gusta bailar sanglocadito, dice el garrito viejo. Y sigue la banda de la banda exclusiva de San José. Y sigue la banda exclusiva de San José. ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!